El escritor Jaime Romero recibió el premio del 17º Concurso Nacional de Cuento que organiza la Universidad de Guadalajara desde 2001 con el propósito de incentivar la creación entre los escritores nacionales y reconocer al autor de la feria. El premio está dotado de 150 mil pesos y la publicación de la obra. En esta ocasión el título ganador es Una Madrugada Sin Retorno, un volumen de 11 cuentos que ensayan la conciliación entre lo real y lo fantástico. La entrega en el marco del centenario de Juan José Arreola se realizó en Zapotitlán el Grande, tierra natal de Arreola, con la presencia de autoridades universitarias y Orso Arreola Sánchez, hijo del escritor jalisciense. Es una gran emoción, una gran emoción y una sorpresa también. Y también mucho orgullo, hace rato como la necesidad y la búsqueda de un escritor, pues es un reconocimiento como este y también saberlo aceptar es parte de eso, saber emocionarse. La presentación de Una Madrugada Sin Retorno será en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Notimex.